hola jóvenes voy a tomar en consideración esta aula para poner el ejemplo de cómo se tiene que enviar el vídeo o responder a los foros sea un foro de reflexión o sea la entrega de un vídeo es el mismo paso en realidad entran al foro en este caso voy a entrar al foro de el envío de un vídeo yo he creado un tema que dice entra aquí para enviar tu vídeo o si no también dirá entra aquí para en para responder al foro le van a dar entrar verdad este es el tema aquí si es un foro de reflexión le va a aparecer pues el texto con la imagen y la pregunta planteada en este caso como para subir un vídeo aquí les dejo yo las instrucciones y le van a dar donde dice réplica le dan réplica debajo de mi participación le dan réplica porque si le dan réplica a otro compañero va a aparecer debajo del nombre de compañero es decir que es como que estuvieran respondiendo a él en este caso pues simplemente le dan réplica y antes de escribir cualquier cosa van a dar clic donde dice avanzada aquí en la parte de abajo si se fijan voy a cerrar el menú aquí en la parte de abajo dice avanzada le dan clic y vean que recargó la página pero ahora me aparecieron unas herramientas arriba de la casilla en blanco y debajo aparece el espacio para subir archivos mi recomendación es que si van a entregar un vídeo coloquen su nombre ok copienlo porque lo van a necesitar más adelante luego van a cargar el archivo en esta sección simplemente tendrán que darle clic a la flecha y le va a aparecer esta pantallita de esta manera es un selector de archivos van a darle donde dice subir un archivo luego le dan elegir archivo van a ir a la carpeta donde tengan el vídeo o la foto en este caso voy a considerar digamos esta foto verdad y le voy a dar abrir vean que automáticamente aparece aquí el nombre del archivo con la extensión punto jpg porque es una imagen si fuera un vídeo voy a ir aquí a la parte de los vídeos en vídeo voy a seleccionar un vídeo que tengo por aquí cortito vamos a agarrar este vídeo cortito que está por acá cuáles se me escapó este le voy a dar abrir y es exactamente lo mismo miren me aparece el nombre del archivo punto mp4 yo les recomiendo que aquí en esta parte de guardar como peguen el nombre suyo verdad le ponen así le van a cambiar el nombre del vídeo si le dan guardar como lo guardan con su nombre para que eso también ayuda a mí para poder clasificar después los vídeos por nombre luego le dan subir este archivo y en este paso va a aparecer un círculo chiquitito dando vueltas tienen que esperar mi recomendación es que mantengan el mouse moviéndolo en la pantalla de vez en cuando hagan clic o muevan esta pantallita verdad para que mientras carga el vídeo en la misma plataforma de módulo detecte que usted está dentro de la sesión si usted lo deja ahí subiendo y estar 15 minutos lo va a secar de sesión y aunque parezca que se subió no se habrá subido no podrán entregarlo entonces muevan la pantallita están ahí dando clic en la parte de afuera verdad así como voy yo y miren ya apareció el vídeo una vez que aparece el vídeo aquí ya está cargado dentro de la casilla pero no está enviado todavía al foro abajo aparece un botón que dice enviar al foro y le dan clic y listo miren que ahí ya quedó respondido con mi nombre y también el vídeo mío tiene el nombre verdad de tal manera que cuando yo le dé clic a ese vídeo automáticamente me lo va a descargar si le doy clic de con el botón de en medio miren aquí arriba está me está ya descargando la verdad el vídeo ya lo descargó entonces es la manera de entregar tanto vídeos como imágenes exactamente lo mismo hay que hacer con el tema de las imágenes para los foros de reflexión básicamente eso el otro método se lo voy a mostrar de una sola vez que es cómo subirlo primero a youtube o a google drive y compartir el enlace la manera muy simple suponiendo que ya lo subieron a youtube voy a ir a youtube en este caso voy a darle aquí donde dice crear tengo mi canal obviamente ya entré con mi cuenta de gmail me voy a pasar una ahí está bien le voy a dar aquí crear le voy a dar subir un archivo en este caso me aparece en youtube creator studio que es para poder editar y subir vídeos también ahí desaparece la flecha le dan clic seleccionan el vídeo en este caso voy a subir el mismo verdad y esperamos que se suba ahí está cargando el vídeo aquí abajo le va a aparecer subiéndose va por 27 por ciento ahorita 40 por ciento mientras tanto pueden colocar una descripción aquí no se pueden pegar su nombre también ahí que pueden poner al vídeo también su nombre eso me vaya ayudaría a mí también para poder clasificarlo como les pido que lo haga en miniaturas pues no es necesario cambiar nada aquí verlas y eso es para youtubers que van a colocarle una portada bonita al vídeo en listas pues lo pueden agregar a una lista personal verdad de hecho yo lo puedo agregar aquí digamos a la de filosofía 11 22 o lo puedo dejar en mi carpeta de mis vídeos o mis tutoriales lo he hecho ahí está guardado en la en la lista ya se subió pero ahorita está cargando está comprobando que esté completo y que no haya ningún problema le doy siguiente verdad me pide si es para niños le doy que no le doy siguiente luego siguiente luego siguiente le doy público lo dejo en público para que lo pueda ver yo y lo doy publicar una vez que está ahí este es el enlace que está aquí abajo le dan copiar y en el foro se van a ir le van a dar aquí donde dice réplica pegan el enlace lo pueden pegar ahí directamente pero yo les pediría el favor que hagan esto siempre denle avanzada para que carguen las herramientas le colocan por ejemplo la palabra mi vídeo verdad digamos por su nombre como quieran hacerlo iluminen esa palabra iluminen mi vídeo se van aquí donde dice enlace le dan clic viene que está iluminado y le dan enlace luego aquí pegan el enlace que han copiado y le dan crear enlace esa es una manera que me va a ayudar a mí a sólo darle clic para ir directamente ahí el vídeo la otra manera es incrustando el vídeo cómo lo van a incrustar aquí hay una herramienta que se llama esta de insertar o editar un archivo de vídeo si le dan clic ahí vean que les pide la url del origen van a pegar la url que acaban de copiar de youtube y le dan insertar medios ok esa es otra manera para poder insertar el vídeo la otra forma es si quieren de repente que se pueda ver directamente el vídeo aquí vuelven a darle clic a ese botón estos son tres métodos ya prácticamente entrega le dan aquí donde dice vídeo pegan la url donde dice url ok y le dan aquí en opciones de visualización pueden agregar un título un tamaño digamos de unos 600 por 400 digamos y le dan insertar medios y vean lo que pasa se carga un vídeo verdad una un formato como de vídeo y le voy a dar ahora enviar el archivo o enviar al foro y vean lo que pasa me cargó tres veces el vídeo o sea que de cualquiera de las tres maneras funciona o sólo como url o lo insertan con un archivo de vídeo o lo dejan con incluso mayor tamaño ustedes pueden agregar el tamaño ahí esas son las herramientas y miren ahí está enviado de tres de dos maneras tres maneras distintas verdad y él aquí también mediante entrega directa la última y tercera opción que doy además de subida inmediata subida youtube es la de entregarlo a google drive en google drive lo que van a hacer es lo siguiente van a ir a a google luego aquí están registrados con su cuenta se van a las aplicaciones de google entran a drive entran a drive entonces van a crear aquí una carpeta que diga digamos mis tareas aquí la hay mis tareas le dan enter y buscan la carpeta aquí está mis tareas le dan doble clic y aquí le van a dar clic derecho y le van a dar subir un archivo entonces buscan otra vez el vídeo miren qué rápido se puede hacer en un solo ratito entregar el vídeo y ahí está subiendo el vídeo hay que esperar que se suba completamente bien ya está terminando la descarga vean ahorita llevo de espera como ocho minutos en ocho minutos he hecho ya prácticamente cuatro entregas y esta la quinta entrega porque si se fijan ahí está 1 2 3 y la cuarta entrega es esta verdad y la quinta que estamos ahorita configurando entonces aquí está el vídeo miren pueden ver que ahí está el videíto colocado te le dan clic derecho le dan obtener el enlace y aquí en vez de restringido le dan cualquier persona con el enlace ok ahí está ahora que hay hayan hecho esto que se mire el mundo en color verde aquí le dan copiar el enlace se van al foro le dan responder se van a avanzada luego aquí hacen lo mismo colocan digamos la palabra no sé mi vídeo la iluminan le dan clic donde dice enlace pegan la url ahí y le dan crear enlace luego de eso le dan enviar al foro y listo miren qué rápido entonces cuando yo venga a darle clic a ese vídeo miren que se queda un enlace le doy clic y me va a llevar a la carpeta de google drive donde está el vídeo y yo voy a poder abrirlo directamente entonces esa es la manera de poder entregar la tarea vean que lo hago bien rápido yo por eso insisto en el tema de la puntualidad de las tareas a los demás grupos y a ustedes también porque dicen el link es que sólo me pasé 20 minutos me pasé 10 minutos pero en realidad nos fueron 10 minutos lo que se pasaron sino también todo el tiempo anterior que estuvo abierto en el enlace para poder subir la tarea es decir queriendo hacer las tareas rápido miren qué rápido se pueden subir verdad el todo es a ponerse a hacer el vídeo para subirlo y entregarlo rápido en menos de cuánto tiempo llevamos apenas llevamos 10 minutos para este pequeño tutorial y les mostré 1 2 3 4 y 5 métodos para poder pegar el vídeo aquí en el foro así que mucho ánimo verdad y cualquier duda estoy ahí también a la orden en el chat